¡Suscríbete al canal! Y después lo disputó en contra de Eric el Terrible Morales sin éxito. Así es que los dos peleadores, uno excampeón mundial en dos ocasiones, Héctor Acero Sánchez. Y el otro, pues ha disputado varios títulos mayores y fue campeón nacional mexicano. Así es que por eso todo el mundo aquí en Odessa, Texas, está tan ansioso por ver esta contienda tan importante. Héctor Acero Sánchez ha ganado 10 de sus últimas 12 peleas. Sus derrotas importantes, pues en realidad han sido en contra de Eric Morales, Daniel Zaragoza, Carlos Barreto por el título del AMB. Nana Conadu. Sí, Kennedy McKinney. Así es que ha enfrentado a los mejores en la categoría anterior donde estaba en asiento 22 libras. Por su parte, Juan Carlos, el ranchero Ramírez ha caído ante el Bobby Boy Velarde, Zagapito Sánchez, Eric Morales y Luisito Espinosa. Así es que no han enfrentado a cualquier peleador. Y ahí vemos al dominicano Héctor Acero Sánchez haciendo su entrada al cuadrilátero. Ya se disputó el Texas Title Belt y ahora está en juego el orgullo entre Héctor Acero Sánchez y Juan Carlos, el ranchero Ramírez, que es de Ciudad Juárez, México. El último combate para Héctor Acero Sánchez fue precisamente el 31 del mes de enero de este año en contra de Víctor Abadía, al cual derrotó manteniendo, estaba defendiendo su título latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo y lo ganó por decisión en 12 asaltos. Actualmente él es el poseedor de ese título, el título latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo. Este es como la tercera, la triple A, se podría decir, en grandes ligas. Ya está a punto de pelear por otro título mundial y a pesar de tener todo un veterano, se va a enfrentar en contra del ranchero Juan Carlos, el ranchero Ramírez. Ha ganado 10 de sus últimas 12 combates. De esas dos derrotas, una fue precisamente en contra de Agapito Sánchez, otro dominicano y Bobby Boy Pelardes, que precisamente Bobby Boy Pelardes va a estar con nosotros el próximo 23 de agosto. Así es que en esta cartelera ya hemos visto al norteño, ahora nos toca al ranchero que viene vestido con los colores mexicanos, la bandera tricolor, el choque de guantes entre estos dos caballeros, que en poco tiempo Ricardo, cuando suene el campanazo inicial, van a estar chocando guantes, pero con el rostro de su contrincante. Y para Juan Carlos, el ranchero Ramírez es su tercer combate del año 2000. Su último fue el 17 de mayo en contra de Enrique Júpiter, un boxeador durísimo, al cual derrotó allá en Ciudad Juárez, México, por decisión en 10 asaltos. Y vamos directamente con Lupe Contreras para que nos diga más de estos dos fugilistas. Damas y caballeros, desde el Hector County Coliseum en Odessa, Texas. Este es el combate estelar de esta noche. Ladies and gentlemen, this is the featured bout of the evening. Main events en asociación con the Bedford Agency. La cerveza Miller Lite y Telefutura presentan Solo Boxeo. Este combate pactado a 10 asaltos en la división de los pesos pluma. This bout, 10 rounds of boxing in the featherweight division. Los jueces, the judges, Juan Parra, Oren Schellenberger y Arturo Velázquez. El referí, Wilfredo Esperón. Y ahora, damas y caballeros, veremos quién es el más macho. En la esquina roja, en the red corner, vestido de pantaloncillos que lucen los colores mexicanos de verde, rojo y blanco. He steps in, flying the colors of the Mexican flag, green, white, and red. A un peso de ciento veintiocho libras, weighing in at 128 pounds. Como profesional, mantiene un récord de 27 victorias, cuatro derrotas y doce de sus victorias por medio de knockout. As a professional, he has 27 victories, four defeats, and 12 of those victories coming by way of knockout. De Ciudad Juárez, Chihuahua, México, Juan Carlos Ranchero Ramírez. En la esquina azul, in the blue corner, vestido de pantaloncillos rojos con color blanco. He steps into the ring wearing red trunks trimmed in white. A un peso de ciento veintisiete y media libra, weighing in at 127 and one half pounds. Como profesional, mantiene un récord impresionante de 41 victorias, siete derrotas, tres empates, y 22 de sus victorias por medio de knockout. As a professional, he has an impressive record of 41 victories, seven defeats, three draws, and 22 of those victories coming by way of knockout. De Santo Domingo, República Dominicana, Héctor Acero Sánchez. Caballeros, caballeros. Ok, caballeros, ya te expliqué la excepción allá. Cuidado con el golpe abajo, cuidado con el cabezazo. Protéjese a todo el tiempo. Buena suerte a los dos. Toca guantes. En el choque de guantes, y ahora sí, el quién es quién. Acero Sánchez es siete años mayor que el ranchero Ramírez. Media libra más en el peso para el mexicano. Idéntico también en la ventaja de media pulgada en estatura y una pulgada en el alcance. Todas ellas para el de Ciudad Juárez, Chihuahua. Juan Carlos, el ranchero Ramírez, que enfrenta a un Héctor Acero Sánchez, que con 51 combates tiene 20 más que el mexicano. Bueno, escuchó usted el campanazo inicial, vio el choque de guantes entre estos dos peleadores. Y ahora sí, este es el combate estelar de la noche. Vestimiendo los pantaloncillos tricolor, Juan Carlos, el ranchero Ramírez, indiscutiblemente mexicano. Mientras que el dominicano Héctor Acero Sánchez, vistiendo los pantaloncillos rojos con vivos blancos. Y cuidado con el llave y la velocidad y movimiento lateral de Héctor Acero Sánchez, que ha hecho a 41 personas salir del ring cabizbajos, producto de sus 41 peleadores. Sí, es un boxeador realmente con muchísima experiencia, un boxeador muy duro. La última vez que se enfrentó con un dominicano, Juan Carlos, el ranchero Ramírez. Se enfrentó en contra de Agapito Sánchez y salió bailando con la más fea al perder por decisión en 10 asaltos. Es más, las últimas tres veces que ha peleado los Estados Unidos, Juan Carlos, el ranchero Ramírez, ha perdido esos combates. Recordamos que Juan Carlos, el ranchero Ramírez, ha disputado el título Super Gallo en contra de Eric, el terrible Morales, entre sus combates más importantes. También disputó el título Pluma en contra de Luisito Espinosa. Venció a Steve Robinson por el título Intercontinental de la OMB y a Héctor Márquez por el título Nacional Mexicano de las 126 libras. Así es que ha llevado a cabo una buena trayectoria Juan Carlos, el ranchero Ramírez. Y por eso esta noche se enfrenta a uno de los mejores del mundo en esta categoría, Héctor Acero Sánchez. En su momento llevaba muy buen récord y buen nombre en esta división. Sí, Héctor Acero Sánchez comenzó sus primeros 24 combates con victorias. Hasta que sufrió su primera derrota en contra de José García, precisamente allá en la República Dominicana, por knockout en el onceavo asalto. Estaba en juego el título, precisamente, de la isla de la República Dominicana. Y le salió más gallito, su contrincante, José García, en esa noche. Pero este es un combate muy importante para ambos pugilistas, para el ranchero Ramírez, simplemente para colocarse entre los 10 mejores plumas del mundo. Para Acero Sánchez, para poder tener otra oportunidad para un título mundial. Les decíamos que actualmente es el campeón latinoamericano del Consejo. Ahí el ranchero haciendo sus combinaciones, tomando su tiempo, haciendo un primer round de cierto estudio, tratando de lograr algo con su velocidad. Recuerden que él es un poco más joven que su oponente. 24 años para el mexicano de Ciudad Juárez, Chihuahua. 31 para el dominicano. Pero esos 7 años, qué diferencia en cuanto a experiencia. 51 combates para Héctor Acero Sánchez, ante los mejores del mundo. Y Juan Carlos, el ranchero Ramírez, 31 combates. Pero no se queda atrás en cuanto a calidad de oposición. Con ese campanazo, acaba este primer episodio. La pelea está pactada a 10 vueltas. Y en verdad, ahora sí tenemos banquitos, Ricardo. Ahora sí tenemos banquitos. Y haciendo un flashback en el pasado, pues vamos a ir hasta 1994, el 26 de agosto, cuando Héctor hace el mundo por el Consejo Mundial de Boxeo en contra de este joven, Tracy Patterson. Ahí está Desmoquil, Acero Sánchez. Y lo ganó al final de cuentas por decisión dividida. En 12 asaltos, un combate muy duro. La caída esa fue crucial para la victoria de Héctor Acero Sánchez, joven en esos momentos. Campeón mundial, cristalizó su sueño a esa edad tan joven, hace 8 años, Ricardo, 1994. Se dice fácil y más en el boxeo es mucho más complicado seguir y mantener un buen paso. Lo defendió cuatro veces ese título pluma del Consejo Mundial de Boxeo. La tercera fue un empate en contra del mexicano Daniel Zaragoza. En su cuarta oportunidad defendiendo ese título, lo perdió precisamente en una revancha en contra del joven Daniel Zaragoza. Eso fue allá en Inglewood. Exactamente, en el foro de Inglewood. Y posteriormente tendría la oportunidad de disputar el título de Norteamérica en contra de Eric el Terrible Morales en Las Vegas. Eso fue en 1996. Enfrentó posteriormente a Kennedy McKinney. Disputó el título del AMB en contra de Carlos Barreto. Así es que ha enfrentado a grandes peleadores Héctor Acero Sánchez. Y por eso sigue siendo un eterno peligro para esta categoría ahora de las 126 libras. Sí, la experiencia la tiene. La pegada también, por supuesto. Pero se enfrenta en contra de un boxeador que tiene hambre, que tiene sed de triunfo como es Juan Carlos el Ranchero Ramírez. Y este no le teme a nadie, ¿eh? No, Juan Carlos el Ranchero Ramírez. También, como hemos mencionado anteriormente, tiene nombres ilustres en su trayectoria. Enrique Júpiter, a quien venció a Jesús Salud también. En este mes de febrero del 2002. Entre otros, Fernando Buevo Velardes lo derrotó. Agapito Sánchez también, pero Steve Robinson, Delo Pinkney, Héctor Márquez, Eric Morales. Grandes nombres también. Ángel Chafo Rosario, Luisito Espinosa, Agustín Lorenzo, que enfrentó la semana pasada a Jorge Maromero Páez. Sufrió una derrota en contra de Juan Carlos el Ranchero Ramírez. Así es que han sido muchos los peleadores que han pasado en la trayectoria del ranchero y algunos con el paso positivo y otros se han visto muy duras contra este mexicano. Hablando de paso positivo, aquí el dominicano muy bien dando el paso para adelante, tratando de conectar sus mejores golpes. Pero hasta el momento, las mejores combinaciones han sido por parte del ranchero Ramírez. Simplemente por la velocidad que tiene. Y está aprovechando el contragolpe. Está dejando que tire primero Héctor Acero Sánchez. Toma el paso hacia atrás y lo contragolpea. La perfección, cuando él tira, lo hace fallar Héctor Acero Sánchez. Entonces, si se dedica un poco más al contragolpe del ranchero, la pelea le va a favorecer mientras no tenga la espalda en contra de las cuerdas porque ahí sí lo puede acribillar Acero Sánchez. Fíjate lo que son las cosas, Berni. Acero Sánchez tiene un hilito de sangre en el oído derecho. Eso podría ser peligroso. Sí, eso no es nada bueno. Y es precisamente de la mano izquierda que ese gancho de izquierda que una vez más lo vuelve a conectar el mexicano, el ranchero Ramírez. Y te repito que en el oído es donde se balancea el cuerpo. Entonces, un hilito de sangre podría ser muy peligroso. No solo en términos de esta pelea, sino para el futuro de Héctor Acero Sánchez porque la esquina va a tener que tener mucho cuidado. El médico debe revisarlo. El timbro es sumamente susceptible. Ahí regresamos con más aquí en solo boxeo cuando acabe el segundo asalto. De regreso en solo boxeo, Bernardo Zula con un servidor, Ricardo Celis. Gracias por su sintonía. Estamos en el combate estelar de la noche. Héctor Acero Sánchez, pantaloncillo rojo con vivos blancos. El excampeón pluma del mundo del Consejo Mundial de Boxeo enfrentando a un durísimo y sediento con el hambre de victoria el mexicano Juan Carlos, el ranchero Ramírez. En el primer asalto de manera extraoficial, yo vi Ramírez ganando, pero en el segundo yo creo que el dominicano le dio la vuelta en la tortilla, Berni. Yo la tengo al revés, el primer asalto de manera extraoficial. Y el segundo al ranchero Ramírez. Y eso es lo importante de los jueces, el trabajo que tienen ellos es de apreciación. Así es que va a ser muy importante esta contienda. Buena combinación por parte de Juan Carlos, el ranchero Ramírez, que prefiere que no se vaya a la decisión de los jueces. Él quiere ser el juez final de Héctor Acero Sánchez, que también le responde el turno con una buena combinación. La mano izquierda es la que los dos están empleando al máximo, trabajando el cuerpo del ranchero, mientras que Héctor Acero Sánchez, trabajando a la cabeza de un mexicano. Sí, es importante notar que de las siete derrotas que tiene Acero Sánchez, solamente una de ellas ha sido por la vía del cloroformo. A las otras seis han sido por decisiones. Justo una de esas decisiones fue en contra de Erick, el terreno de Morales. Y aquí se están dando hasta con la cubeta. Muy bien, terminando con ese offer cut de derecha por parte del ranchero Ramírez. El movimiento de cintura por parte del dominicano, y después brincando y metiendo muy bien la mano izquierda. Y qué forma de iniciar nuestro mes de aniversario, Ricardo, con este gran combate estelar. Juegos pirotécnicos desde el primer episodio entre el ranchero Ramírez y Héctor Acero Sánchez. La verdad que el mes de agosto estamos de mantener el largo, si usted va a ser el más beneficiado, si es que le gusta el buen boxeo. Tendremos al Marco Leiva, Francia Archuleta, el Bobby Boy Velardes, Adelmiro, Tyre Martínez, grandes peleadores, grandes combates estelares en todo este mes de agosto. Y por qué no, después va a seguir la tradición en septiembre, octubre, noviembre, y hasta que usted quiera. Sí, la próxima semana Marco Leiva en contra del colombiano Miguel Barrera, que hablando de boxeadores sudamericanos, la semana pasada dos venezolanos lograron títulos mundiales. Allá en la tierra del sol naciente, en Osaka, Japón, Alexander Muñoz derrotó a Eiji Kojima por knockout efectivo en el segundo asalto, ganando el título Super Mosca. Y en el peso mínimo, Noel Arámbula venció a Keitaro Kojino. Así es que dos nuevos campeones latinoamericanos para Venezuela. Y en verdad, les felicitamos a ese pueblo de bellas mujeres, buenas novelas, y qué más. Pero con qué comenzaste, bellas mujeres, ¿verdad? Realmente un gran país Venezuela. Felicidades a los dos nuevos campeones. Mientras tanto, seguimos aquí en el tercer asalto, pelea pactada a 10, ambos trabajando el cuerpo de sus oponentes. Estamos ya en los últimos segundos de este combate. Hacemos una pausa y regresamos, no más, en solo boxeo. Ahí está el campanazo para el cuarto asalto, pelea pactada a 10 en los pesos Pluma. La próxima semana realmente de lujo. Un hombre que ganó su título aquí en solo boxeo, lo defenderá en contra de Miguel Barrera. Se trata de Roberto Elmako Leiva. Será el título baja de la Federación Internacional de Boxeo, el que estará en juego en una pelea de revancha. Entre estos dos peleadores, Leiva estuvo en el primer asalto, en su pelea defensa obligada en contra de Barrera. Después hubo un choque de cabezas en el tercer asalto, hubo un empate técnico, hay pique, y va a haber gran contienda el próximo viernes desde el Olimp Hotel y Casino de Las Vegas de Bada. Así es que se va a andar por allá en la ciudad de los sueños, en la ciudad de las luces. Acompáñenos el viernes, que es un gran combate. Y si no, pues ya sabes, sintonice Telefutura a las 9 de la noche y nosotros le vendamos lo mejor en boxeo. Así es, lo mejor del asper oficial. ¡Oh, excelente! Esa derecha por parte de Juan Carlos, el ranchero Ramírez, pero el dominicano ha demostrado que tiene los pantalones muy bien puestos. Sigue para adelante, buscando ahí un cabezazo, sin intención, por parte del mexicano. Ahí le tiene que llamar la atención, por supuesto, Wilfredo Esperón. Y hablando de la pelea del club, la próxima semana, si gana el Maco Leiva, él está buscando a Ricardo Elfinito López por el título Minimosca. Todo el mundo lo está buscando. Todo el mundo. Nacho Beristain dice, ¿eh, dónde está? Lleva tres meses sin entrenar. Un gran amigo de Ricardo Elfinito López, uno de los mejores peleadores en la actualidad. Y estos dos peleadores no se quedan atras. Trabajando el todo por el todo. Buen ganz a la zona hepática por parte de Juan Carlos, el ranchero Ramírez. Ahí amarrando un poco Héctor Acero Sánchez. Ricardo no se da tregua ni uno ni otro. No, Acero Sánchez está dedicando a trabajar el cuerpo del mexicano, tratando de quitarle las piernas, tratando de quitarle la potencia de los puños. Es un buen boxeador con mucha experiencia. 51 peleas como profesional. 41 de esas las ha ganado. Está buscando ya cuando vemos una cortada sobre la ceja izquierda de Juan Carlos, el ranchero Ramírez. Así es que ya los dos sangrando. No es de cuidado porque está sobre la parte exterior de la ceja. La sangre no cae al ojo. Al menos que el bingo empieza. Y hay un resbalón y empujones. Así es que no hay caída oficial en este cuarto episodio. O sea, si no se lastimó ahí el dominicano Héctor Acero Sánchez porque cayó bastante duro y cayó con los puños adelante. Ahí la parte central donde está el rótulo de Miller Lite. Muchos fugilistas nos han comentado que después de varios combates se pone muy resbaloso. Y eso fue precisamente lo que pasó en esta ocasión. Lleguen para adelante ambos fugilistas. Ahí tirando con la mano izquierda al infinito. El dominicano cuando estamos terminando este cuarto. Se le pasamos otra pausa y estamos con más. A su boxeador que tiene que salir de las cuerdas, que tiene que ser más ofensivo. Y precisamente por eso, Bernie, yo el último asalto se lo di a Juan Carlos, el ranquero Ramírez. Sí, tanto tú como yo y Ford. Tenemos la pelea 39 a 37 a favor de Juan Carlos, el ranchero Ramírez. Esta es la tarjeta extra oficial traída a usted por Ford semana tras semana. Y la verdad que la esquina estaba agitándole a Héctor Acero Sánchez. Te está ganando, así es que tienes que hacer tu pelea. Ahí amarrando Juan Carlos, el ranchero Ramírez. Luis Luis Perón, interviniendo entre estos dos peleadores. Héctor Acero Sánchez ahí le cambió completamente el ángulo, trabajando al cuerpo. Y como que le cayó bien la regañadita, porque está soltando más los puños. Y la verdad está mostrando mucho más movimiento porque ahí la cabeza por delante, Ricardo, descaradamente. Pero no solamente está soltando más los puños, se está quedando en el centro el encanimado. No se está metiendo la espalda en contra de las cuerdas. Donde le dijo la esquina, no queremos que toquen las cuerdas en este asalto. Y precisamente ha estado haciendo, siguiendo al pie de la letra, las instrucciones de su esquina de Edgar Sánchez. Va en el lado derecha por parte de Juan Carlos, el ranchero Ramírez. Ahí el empujón por parte del mexicano. Va engancho a la boca del estómago. Después un uppercut de derecha. Y la verdad que en la pelea en corto, los dos están entrascando un poco de suciedad. Porque están los toques de cabeza, están los codazos, los empujones. Y por eso el feo Ferón ya viene con la advertencia seria. Sí, los dos tienen los brazos bastante largos. 70 pulgadas para el mexicano, 69 para el dominicano. Es que esos volados que están tirando desde la tierra de nadie. Después cuando están cerca, simplemente tratan de empujar a su oponente para ponerlo a distancia. Porque a ninguno de los dos les conviene la distancia corta. Nuevamente hizo perder el balance. Juan Carlos, el ranchero Ramírez. A Héctor Acero Sánchez. Y la sangre que salía del oído derecho de Héctor Acero Sánchez. Solamente un hombre en su esquina se percató de lo mismo. Se la limpió, pero... Buena mano izquierda que le conecta ahí Juan Carlos, el ranchero Ramírez. Curioso el intercambio nuevamente. Héctor Acero Sánchez buscando a los ángeles para atacar a Juan Carlos, el ranchero Ramírez, pero en realidad el todito el mexicano que ahí se come una excelente combinación del dominicano. Ahí le metió muy bien la mano de derecha a Héctor Acero Sánchez y demostró el porqué le hice el acero. Le sacudió las neuronas al ranchero. Ahora los dos estudiándose un poco en este, tomando un segundo aire en este quinto asalto. Llegando casi a la mitad de esta pelea pactada a 10. Es un momento complicado porque al principio le favoreció netamente a Juan Carlos, el ranchero Ramírez. Y al final un poco a Héctor Acero Sánchez, pero creo que Ramírez hizo más el trabajo para llevarse los 10 puntos. Y así culmina este episodio. Y nosotros, viene una advertencia, le van a quitar punto, le van a quitar un punto a Juan Carlos, el ranchero Ramírez, al final del asalto, Ricardo. Y esto podría cambiarle la cara a esta pelea. Sí, ahí está indicando Wilfredo Esperón, que pegó después de que sonó la campana. Y esa deducción de puntos le puede costar muy caro al mexicano. Escuchamos la esquina de Ramírez. Bueno, hay silencio absoluto. Pero parece que si vamos ahora a la esquina de Héctor Acero Sánchez, donde trabaja Edgar Sánchez, Sánchez de Jesús y Quinto Soto. La gente aquí, en el coliseo del condado de Héctor, en Odessa, Texas, abuchando la actuación de Wilfredo Esperón. Yo creo que estuvo bien, Berni Hill. Pero tal vez tendría que haber dado primero la advertencia. Pero es que ese round ya se había convertido muy sucio. Entonces, creo que Esperón no quería perder el control de la contienda. Y eso sí, ya es pasándose del límite pegar después de la campana cuando tu contencante está completamente desarmado, por decirlo así. Ya no se está defendiendo porque solo la campana, el refri está entre los dos. Y viene el golpe después del tallido. Así es que ahora, un segundo aire que agarra Juan Carlos, el ranchero Ramírez. Consciente de que tiene que recuperar ese punto tan importante. Aún así, el round no se lo había dado al ranchero. Así es que lo tengo un 9-9. Sí, estoy de acuerdo contigo. Héctor Acero Sánchez, visto los pantaloncillos rojos con vivos blancos. El promedio de round 7.2 de Acero Sánchez, 8.5. Así es que apenas vamos en el sexto y no hemos llegado al promedio que llegan estos dos peleadores. Así es que se preparan bien. Y Ramírez ahí acribillando a Héctor Acero Sánchez que está entre las cuerdas. Casi te cae encima. Estabas listo para cacharlo tú, Ricardo. Y la verdad que se están dando con todo. Se están dando con todo. Y estuvo cerca de venir a caer aquí en la mesa de transmisiones de Telefutura. Héctor Acero Sánchez. ¡Oh, excelente la izquierda por parte del dominicano! Paró en seco al ranchero Ramírez. Y le conecta una buena mano izquierda también el ranchero Ramírez a Héctor Acero Sánchez. La resintió y no sé si está bien recuperado el dominicano. Buena mano izquierda por parte de Héctor Acero Sánchez. Ahora intercambiando bombazos. Ya no intercambios de golpes, sino bombazos. Los dos están buscando acabar la pelea de un solo golpe. Pero los dos están buscando los volados desde afuera. Tienen que meterse también el cuerpo a cuerpo. Buscar los uppercuts. Trabajar un poco más el cuerpo. Tanto el dominicano como el mexicano. Ahora sí, a ir muy bien por parte de Juan Carlos del ranchero Ramírez. Dos combinaciones. Dos golpes izquierda a derecha. Justo la mandíbula de Acero Sánchez. Pero en ese mismo intercambio, Héctor Acero Sánchez le golpea el cuerpo a Juan Carlos del ranchero Ramírez. La advertencia ahora para Héctor Acero Sánchez por parte de Wilfredo Esperón. El tercer hombre sobre el entarimado que no ha perdido para nada el control de la contienda. Vemos que sacude los guantes Acero Sánchez al ponerse ahí una buena mano izquierda de Juan Carlos del ranchero Ramírez. No sé si se lastimó la mano o si siente la patilla en los brazos después de tanta acción en estos primeros seis episodios. ¿Sabes qué ha pasado ya en un par de ocasiones? Los golpes chocan guantes justo cuando están tirando la mano izquierda. Oh, un golpe muy bajo por parte de Ramírez. Me parece que fue en la parte blanca el pasamencillo. Así es que por ahí más o menos en la frontera. En la frontera pero fue válido porque Esperón no dijo nada. Estamos refiriendo al referee. Los rounds realmente han sido muy cerrados. Ha conectado más golpes el mexicano como en esta ocasión teniendo ahí en contra justo en la esquina neutral al dominicano. Hacemos otra pausa y regresamos con más acciones. Solo boxeo. De regreso en Odessa, Texas. Ahí está el campanazo para el séptimo asalto. Y Ricardo, qué palabras las que le dijeron en la esquina a Juan Carlos el ranchero Ramírez. Es el futuro de tu familia. ¿Qué más inspiración puede esperar un peleador que eso? Ya lo habíamos escuchado anteriormente de Felipe de la Torre. Él le dice mucho a sus pupilistas cuando ve que la pelea está un poco apretada. Siempre pone a los hijos, a la esposa, a los abuelos de por medio. Y le dice, por tu familia tienes que dar el resto. Y surta efecto. Las veces que lo hemos visto en solo boxeo y ha motivado de esa manera a sus boxeadores le ha surtido efecto. Vamos a ver si le hace lo mismo con Juan Carlos el ranchero Ramírez. Aquí el latino no le cae. Claro. Pues ya sabes dónde ese tipo de motivación. Que le digan algo a las mamacitas. Bueno, ya por parte de Juan Carlos el ranchero Ramírez le dobló las piernas Héctor Acero Sánchez. Después del cruzado de hecho el volado de izquierda ahora es Héctor Acero Sánchez el que conecta una buena combinación. Y ya los golpes Ricardo son mucho más potentes de ambos peleadores. Ya se siente el labor que han hecho a lo largo de seis episodios. Los cuerpos ya muestran los estragos de una guerra. Y ahora sí, ¿quién es el más macho? Como diría Lupe Contreras es lo que tienen que disputar Juan Carlos el ranchero Ramírez y Héctor Acero Sánchez. Esta pelea se está tornando muy pero muy interesante. Uy, qué mano izquierda. Sí, la mano izquierda ahí ese gancho en cortito justo al mentón a la mejilla del dominicano. Y poco a poco se le está cerrando el ojo derecho a Héctor Acero Sánchez. El pómulo inflamándosele también la ceja un poco. Así es que el castillo que también ha recibido Acero Sánchez es mucho. El mexicano ha conectado muy bien con las combinaciones. Ahí una vez más comenzando con el chame izquierda y después con su mano fuerte la derecha. Haciendo el movimiento de cintura el mexicano. Ranchero Ramírez después muy bien por parte del dominicano haciendo la defensa. La mejor opción que tiene Héctor Acero Sánchez es seguir moviéndose hacia los laterales. Que falle Juan Carlos el ranchero Ramírez que se canse un poco más y después buscar contragolpearlo. Si hace la finta, se mueve y tira golpes es mucho más efectivo Héctor Acero Sánchez que buscando la ofensiva neta. Lo empuja ahí Juan Carlos el ranchero Ramírez. Tiene demostrado su superioridad física en cuanto a potencia se refiere. Y la velocidad de Héctor Acero Sánchez es el 1-2 a la mandíbula del ranchero. Utilizando el jab y es lo que tiene que hacer. Tirar ese jab, utilizar la velocidad y su ventaja en cuanto a velocidad y movimiento lateral Acero Sánchez. Sí, lo está haciendo precisamente ahora. La cuestión de ventajas. No hay gran ventaja para el mexicano que tiene solamente una pulgada de más. 70 para Juan Carlos el ranchero Ramírez. 69 para el dominicano. Pero eso no es nada. Y más cuando los dos están dando con todo. Una vez más con la espalda en contra de las cuerdas del dominicano tratando de darle la vuelta. Héctor Acero Sánchez cuando llega a su final el séptimo asalto. En el primer asalto, en el séptimo, ya le habían quitado puntos a Kirk Johnson. Y ya era el colmo. Joe Cortés dice se acaba la contienda y defiende con éxito John Ruiz. Y ahora se habla de otra pelea en contra de Bernard Holyfield que nadie quiere ver. Nadie quiere ver realmente la de John Ruiz. Muy poca gente en el arte de cristiana le da el respeto que se merece el puertorriqueño. El campeón de los pesos completos de la asociación mundial de boxeo. El Quiet Man. Una pelea que sí queremos ver es esta que está adentro del cuadrilátero en estos momentos. Entre Héctor Acero Sánchez que ahí conecta bien a Juan Carlos el ranchero Ramírez. Los dos peleadores pelearon siete veces o más. Acero Sánchez 28 veces, 22 para Ramírez. Siete rounds o más. Así es que los dos son más que veteranos en cuanto a llegar a estas distancias. Sí, pero para los dos es un combate muy pero muy difícil. Hemos visto sobre los años el corazón en que tienen los boxeadores dominicanos. Y ni se diga de los mexicanos que dejan el todo por el todo arriba el entarimado. Muy bien ahí con el ya parado en seco. Acero Sánchez al ranchero Ramírez. Y ahora sí está peleando su pelea Héctor Acero Sánchez. Creo que en los primeros cinco asaltos se dejó llevar por la pasión, por los golpes de Juan Carlos el ranchero Ramírez. Y ahora sí está escuchando a su esquina Héctor Acero Sánchez. Haciendo los pasos hacia los laterales. Tomando el paso atrás, contragolpeando. Y utilizando el jab y las ráfagas de golpe. Su velocidad para conectar un pan Carlos el ranchero Ramírez. Que no obstante también es efectivo. El ojo derecho Ricardo aún más cerrado que en el round anterior en cuanto se refiere a Héctor Acero Sánchez. Sí, la inflamación sigue en el rostro del dominicano. Pero la ventaja que está teniendo aquí el mexicano son las combinaciones. Él está tirando combinaciones no así Acero Sánchez. Él simplemente está tratando de mantener alejado a su ponente con el jab. Y después amarra. Ahí en la esquina de Acero Sánchez están muy enojados. Edgar Sánchez le está diciendo tira más golpes. Síguene. Ahora sí las combinaciones por parte de Acero Sánchez. La mano derecha potente. Pero no hace efecto en Juan Carlos el ranchero Ramírez. Entra con la cabeza por delante Héctor Acero Sánchez. Le hace aún más profunda la cortada sobre la ceja izquierda a Juan Carlos el ranchero Ramírez. Y eso sí, Ricardo. La cabeza de Héctor Acero Sánchez ha sido su mejor arma en este asalto. Y eso no habla bien de su desempeño en el ring. Yo creo que realmente ahí viene la llamada de atención por parte de Wilfredo Esperón. También es mexicano. También el ranchero Ramírez está entrando con la testa con los cuerdos por delante. Ahora excelente la combinación. Lo agarra muy bien con ese gancho de izquierda. Lo paga en seco a Acero Sánchez que se tuvo que sentar en las cuerdas. Ese lo resistió. Sí. Una vez más trabajando y con el gancho de izquierda. La zona hepática conectando el doble gancho. Ahora la cabeza. Muy bien. Le estremece las neuronas. El ranchero Ramírez al dominicano tiene que amarrar a Acero Sánchez. Uno de los rounds que más la balanza se ha inclinado a favor del joven de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y si ves el rostro de Héctor Acero Sánchez, se ve perdido, se ve sin ganas, se ve... Estoy de acuerdo. ...sin ninguna motivación en la contienda en realidad. Y eso va a ser importante en el cierre de la contienda. Ya regresamos en Solo Boxer. Este es el noveno asalto. Pelea pactada a diez. Escucha usted el campanazo del penúltimo episodio de la noche impresionante. Ese octavo asalto para Juan Carlos el ranchero Ramírez logró castigar a Héctor Acero Sánchez. Y Héctor Acero Sánchez en realidad extraoficialmente lo tengo abajo por dos puntos, Ricardo. Y tiene que cerrar fuerte el show si es que quiere llevarse la victoria esta vez. Hay que recordar que en el quinto asalto le quitaron un punto a Juan Carlos el ranchero Ramírez por golpear después de que había terminado la campana. Así que ese round puede ser decisivo al final de cuentas en los ojos de los jueces. Sí. Tú y yo no tenemos 9-9, pero si los jueces lo dieron 10-8 a favor de Agapito, digo, de Héctor Acero Sánchez, eso cambia completamente la contabilidad de los jueces. Pero si puede pasar una pelea tan cerrada como esta, lo puede ver a cualquiera de los dos jueces. Sí, la verdad, por eso es tan complicada la contienda, pero sin lugar a dudas Héctor Acero Sánchez tiene que cerrar fuerte porque aún si se lleva la mano en alto el público, pues téngalo por seguro que no va a estar nada contento, al menos que cierre bien. Tiene que volver a agarrar ahí, a amarrar a Acero Sánchez. Y bien lo estabas comentando, Benny, en el round anterior, en el séptimo asalto, al finalizar el round, se veía sin motivación alguna Acero Sánchez. Él estaba tratando de sobrevivir ese asalto amarrando a Ranchero Ramírez. Golpe bajo por parte de Juan Carlos del ranchero Ramírez. Y la verdad que, pues quizás un resbalón ahí, un resbalón, hay que tomarlo en cuenta. Precisamente lo que decía, la esquina está mojada y por eso cayó con la rodilla y fuerte a la lona Héctor Acero Sánchez. Ahora sí secan ahí ese rincón de los corner men de Juan Carlos del ranchero Ramírez. Y quizás le falta la misma motivación a Héctor Acero Sánchez, que le digan que es el porvenir de su familia el que está en juego. Y realmente es el porvenir porque él, desde hace muchos años, él, desde que se convirtió en profesional, es todo lo que hace desde el 89. Se dedica 100% al arte de Cristiana. Es la segunda vez que Acero Sánchez visita la lona, pero de manera extraoficial, por supuesto. Apuntó por parte de Juan Carlos del ranchero Ramírez, acribillando a Héctor Acero Sánchez. ¡Qué operación de izquierda le conecta! Juan Carlos del ranchero Ramírez. Tiene problemas a Héctor Acero Sánchez. ¡No te amarra, pero lo lastimó con esa mano, Ricardo! Una vez más, Juan Carlos del ranchero Ramírez, haciendo que la balanza se incline hacia su favor. Y precisamente en los últimos segundos de cada round es cuando está apretando el mexicano. A pesar de que tiene menos experiencia, tiene 31 peleas, tiene 20 peleas menos que el dominicano. Tiene experiencia y está tratando de verse mejor de esa manera ante los jueces. Intentando cerrar fuerte este penúltimo episodio. Juan Carlos del ranchero Ramírez viene la advertencia de los 5 segundos aquí en Texas. Y así culmina el noveno asalto. El campeón mundial, Roberto Macoleida, expone su título ante el invicto Miguel Barrera. ¡En solo boxeo! ¡Eso será la próxima semana! ¡Dos invictos aquí en solo boxeo en pelea de revancha! Vamos a escuchar la esquina de Gapito de Acero Sánchez. Estamos viendo aquí las repeticiones del último asalto. Lo mejor ahí como terminaba con ese uppercut a izquierda por parte del mexicano. Ese fue el golpe más efectivo de todo ese noveno asalto. Y ahora si quien quiere el triunfo, lo tiene que demostrar adentro del ring. El ranchero Ramírez pidiendo el aplauso del público para este décimo y último episodio. Y lo complace. Claro, hay una gran afición mexicana aquí en Odessa, Texas. Mucha gente en Midman. Pueblo de una ciudad petrolera 100% desde hace muchísimos años. Ahora sí Acero Sánchez parece que va a tratar de cerrar con broche de oro. A mi parecer él necesita un knockout para poder ganar ese combate. Tres puntos de diferencia es lo que yo tengo en mi tarjeta extraoficial a favor de Juan Carlos el ranchero Ramírez. No es por nacionalismo. Es porque ha brindado una mejor contienda. Pero Acero Sánchez sabe lo que se tiene que hacer para cerrar fuerte. Y ahora está conectando muy bien con esa mano izquierda en cortito por parte del dominicano Acero Sánchez. Ahora conectando ahí como si fuera un sable justo en la boca del estómago. Los dos boxeadores haciendo un gran combate. Pero yo creo que poco, un poco la inteligencia del mexicano estuvo haciendo su combate. Ahí utilizando el codo le llama la atención Wilfredo Esperón. De inmediato se disculpa con el tercer hombre mensarinado que ya le quitó un punto en el quinto episodio al mexicano. Y ahora sí, enfrascados en una guerra y la sangre ahora sí con ese volado de derecha empieza a escurrir en el rostro. En el cachete izquierdo de Juan Carlos el ranchero Ramírez. No es de cuidado, estamos en el íntimo asalto y no está cayendo en el ojo ni afectando de la visibilidad. Así es que va a poder continuar el mexicano. Excelente ese gancho de izquierda por parte del ranchero Ramírez. Ahora una vez más el oferta de izquierda, pero muy bien. Acero Sánchez terminando con combinaciones justo al rostro del ranchero Ramírez. Te cabe destacar que el rostro del mexicano se ve como si hubiera ido al baile. No se ve tan castigado como el del dominicano. Pues sí, fue al baile y nos va a les traer una botella en el pueblo izquierdo. Pero aparte de eso, en realidad enterito ganchos a la zona hepática por parte del ranchero. Un uppercut y un volado de izquierda a la humanidad de Héctor Acero Sánchez. Con la espalda en contra de las cuerdas, los dos aquí forcejeando. Y Wilfredo Esperoni interviene entre estos dos. El público vitoreando a los dos. México, México es lo que grita. Sí, gritando por el mexicano al ranchero Ramírez. Que sigue conectando con esa mano izquierda a placer tanto abajo como a la mandíbula de Acero Sánchez. Una vez más en contra de las cuerdas Acero Sánchez tratando de sobrevivir este último salto. Y quiere cerrar como los grandes cuantamos el ranchero Ramírez. Quiere el knockout. No sé si lo logre por el gran corazón y la quijada que tiene Héctor Acero Sánchez. Pero por esfuerzo no se va a quedar de Juan Carlos el ranchero Ramírez y de Héctor Acero Sánchez. Los dos le han brindado a usted lo mejor de su repertorio boxístico. Y la verdad, pues gran contiene entre estos dos. Juan Carlos el ranchero Ramírez ha peleado por dos títulos mundiales. La primera vez perdió en contra del distrito Esquilosa en Filipinos. La segunda en contra de Eric el Terrible Morales. Él está buscando otra oportunidad. Pero eso se va a dar solamente si logra ganar este combate. La verdad, gran contienda entre estos dos peleadores levantan a Héctor Acero Sánchez. Pero en realidad el vencedor tiene que ser este hombre. Juan Carlos el ranchero Ramírez. Los jueces son los que tienen la última palabra. Y la tendrán al regresar de esta breve pausa aquí en el número uno. Solo boxeo de la futura que cumple su segundo aniversario. De manera extraoficial yo tengo a Héctor Acero Sánchez abajo por cinco puntos. La tarjeta extraoficial presentada a ustedes por Ford es 92 a 97. Para el mexicano los últimos tres asaltos, Bernie, fueron cruciales. Yo la tengo 96 a 92 también a favor de Juan Carlos el ranchero Ramírez. Teníamos, decíamos que Sánchez necesitaba o un knockout o cerrar muy pero muy fuerte. No hizo ninguna de las dos cosas. Y por eso creo que el que merece la victoria es al hombre que va a recibir la felicitación en estos momentos de Héctor Acero Sánchez. La decisión no está lista. Todavía sigue la contabilidad. Nosotros regresamos ya cuando los jueces hagan todas las sumas aquí en Solo Boxeo Telefutura. ¿Quién es el vencedor? Espérense a continuación. Solo Boxeo Telefutura. Solo Boxeo fue presentado por Miller Lite. Toma Miller Lite. Comparte un momento Miller. Y por Pet Boys. Pet Boys sabemos de autos. Al principio de esta transmisión de Solo Boxeo les habíamos comentado que Solo Boxeo está de manteles largos ya que durante todo el mes de agosto estamos celebrando nuestro segundo aniversario. De estar por supuesto aquí transmitiendo de semana tras semana lo mejor del arte de Fistiana. Y comenzamos Bernie con el pie derecho, con este gran combate entre el dominicano Héctor Acero Sánchez en contra del mexicano Juan Carlos Ramírez. ¿Quién ganó? Eso es lo que nos va a decir Lupe Contreras. Damas y caballeros, después de 10 asaltos, los jueces nos han entregado una decisión unánime. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of boxing, we have a unanimous decision. El juez Arturo Velázquez anotó 95 a 94. Judge Arturo Velázquez scored the bout 95 to 94. El juez Juan Parra anotó 97 a 92. Judge Juan Parra scored the bout 97 to 92. Y el juez Oren Schellenberger anotó 99 a 90. Judge Schellenberger scored the bout 99 to 90. All three for the winner by way of unanimous decision. Para el ganador por decisión unánime. Juan Carlos, el ranchero Ramírez. Sin lugar a dudas, una de las mejores victorias que ha tenido en su carrera profesional para Juan Carlos, el ranchero Ramírez. Derrotando a un ex campeón mundial. A un hombre con muchísima experiencia como es Héctor Acero Sánchez. La verdad que sí, llega en el momento preciso de su carrera cuando más necesitaba la victoria Juan Carlos, el ranchero Ramírez. Así es que gran triunfo para Juan Carlos, el ranchero Ramírez en esta ocasión. Y aquí en solo boxeo Telefutura. Supo cerrar el espectáculo Juan Carlos, el ranchero Ramírez. Y por eso se lleva el triunfo esta noche. Héctor Acero Sánchez, la verdad que sufre un revés que lo va a poner a pensar en cuanto a su futuro en este deporte de los puños. Pero sin lugar a dudas, un gran triunfo para el mexicano Ramírez. Sin lugar a dudas, a pesar de ese quinto asalto donde le quitaron un punto al mexicano por haber golpeado después de la campana. Un round que por lo menos nosotros se lo dimos 9-9 ya que le iba ganando el mexicano. Al final de cuentas, los jueces también lo vieron de esta manera. Uno de los jueces lo vio en 95-94. El otro juez lo vio como lo tenía un servidor, 97-92. Un juez yo creo que sí lo vio completamente de un lado para Ramírez, 99-90. Bueno, y de un lado le vamos a mostrar un título. ¿Dónde? En la ciudad de Las Vegas, porque tendremos a Roberto El Macoleva haciendo la defensa de su título paja de la FIB en una pelea de revancha en contra de Miguel Barrera. Después...